Yo no ando muy al día en cuanto al tema de posibles candidatos. Creo que Caparrós es el que más suena, ¿no? No lo sé. Tiene un buen currículum, es un gran entrenador, en el caso de que sea Caparrós. Si es otro, yo lo desconozco, pero vuelvo a decirte, no estoy muy al día de cuáles son ahora mismo las elecciones en las que está la selección. Yo creo que eso depende de esas decisiones para la federación, ¿no? Yo creo que el nivel de entrenadores es muy bueno y que cualquiera que elijan para ser el seleccionador, sobre todo con la gran calidad de jugadores que hay, con la gran cantidad de jugadores para formar ese equipo, pues seguro que va a ir todo muy bien y que va a haber mucho éxito, ¿no? Yo creo que cualquiera que pueda estar entre esos candidatos, que se escuchan que hay tres o cuatro, cualquiera lo puede hacer bien y han hecho méritos para poder hacerlo. Bueno, la selección yo creo que quedó eliminada en un partido en el que Italia fue mejor, aunque, bueno, en los últimos, sobre todo en la segunda parte, pudo llegar ese gol que a lo mejor hubiese cambiado todo, ¿no? Creo que se hicieron dos buenos partidos. El tercero contra Croacia, bueno, pues nos mandó por ese lado que yo creo que nadie quería. Por ahí apareció Portugal y, bueno, ha conseguido el título, bueno, pues merecido, ¿no? Porque al final ha ido pasando esas eliminatorias y en un campeonato en el que son seis o siete partidos, pues bueno, pues depende de esa pequeña suerte, de un día los penaltis, un día la prórroga, y, bueno, y al final yo creo que Portugal hizo un gran partido contra Francia con esa lesión de Cristiano, en el que yo creo que todos los portugueses en esos quince minutos, pues, bueno, veían las cosas muy mal, pero al final, pues, bueno, el equipo, la verdad es que reaccionó muy bien y, bueno, hizo un buen partido. Y ese gol en la prórroga, pues, bueno, les ha dado el título y, bueno, enhorabuena a los portugueses y, bueno, sobre todo a Cristiano y a Pepe, que les tengo un gran cariño, pues mis felicitaciones, ¿no?